Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Chocolate pide a sus seguidores usar imagen de Luis Manuel Otero y Michael Osorbo como foto de perfil. La iniciativa rechaza los juicios contra estos activistas celebrados la semana pasada en Havana. Manifestante del 11 de julio denuncia torturas en cárceles cubanas. Rodríguez Fonseca, de 41 años y recluido actualmente en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, aseguró que ha sido víctima y testigo en las prisiones por donde ha pasado de golpes, humillaciones y torturas, como la de atar a los presos de pies y manos. La funcionaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, principal promotora del polémico despido del director de la revista Alma Mater, Armando Franco Zenén, fue destituida de sus funciones como ideológica de ese organismo político. La información no da detalles de las razones por las que Molina Nápoles fue despedida de su responsabilidad, la cual desempeñaba desde el 2020. La activista cubana Aymara Peña González fue arrestada y sitiada por la seguridad del Estado para impedir su asistencia a la Cumbre de las Américas. Según denunció el pasado sábado la activista en un video compartido en su cuenta de Instagram, el viernes en la noche fue detenida por represores del Ministerio del Interior y luego interrogada, amenazada y sobre todo advertida de que nadie en Cuba iba a salir para participar en esta cumbre. Nadie de la sociedad civil que ha estado siendo acreditada en las últimas semanas para participar en estos foros va a poder salir de la isla. Impiden viajar a periodista independiente María Matienzo. Desde enero del 2022, las autoridades migratorias cubanas decidieron regular a la reportera y limitar cualquier intento de salida legal del país en un mecanismo frecuente de represión empleada por la dictadura contra sus opositores. Inundaciones causaron estragos en asentamiento de Marianao. Los habitantes de Indala y La Escalera, dos caseríos ilegales del barrio los pocitos, vieron como sus casas quedaron anegadas y muchas de sus pertenencias arrastradas por el agua. Piden ayuda para familia cubana con escabiosis. El médico les dijo que no habían medicamentos. Necesitan permetrina, afirmó un joven solidario con esta humilde familia cubana. La niña tiene animales y bichos en la cabeza, exclamó acercando la cámara a la cabeza de la niña, en cuyo cuero cabelludo se veían caminar y revolotear pequeños insectos.